Oigan y vámonos con nuestros amigos de Prensa Dana, nos traen material exclusivo sobre esta gira grandiosa internacional que está llevando a cabo Marco Antonio Solís, que lleva por título Que ganas de verte Tour 2022, con la cual ha abarrotado distintas ciudades como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú y República Dominicana. Imagínense, estamos viendo estas imágenes exclusivas que nos envían nuestros amigos de Prensa Dana. Vamos a dejarlas un momento y disfrutar del grandioso Marco Antonio Solís. Si no te hubieras ido, serías tan feliz. Si es que se imaginan los fans como se encuentran disfrutando de Marco Antonio Solís y ahora, bueno, haciendo hincapié a este regreso de los buques que estarán en diciembre en el Estadio Azteca con este grandioso concierto. Y pues ha formado una carrera estupenda y mi querido Marco Antonio Solís, pues ni se diga, es adorado, querido y siempre con ese carisma, siempre con esa lucha, con ese semblante que le encanta arriba de los escenarios. Pues las imágenes hablan por sí solas el gran éxito que ha tenido el grandioso Marco Antonio Solís con esta gira. ¡Qué ganas de verte tú en 2022! Gracias a mi querido Jerry, al buen Michel, a Prensa Dana por compartirnos estas imágenes, estos momentos grandiosos del gran Marco Antonio Solís. Yo soy Ángel Gatica, estos Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente. ¡Gracias!